Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la octava semana del tiempo ordinario, miércoles de la octava semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Felipe Neri, presbítero. La primera lectura de hoy viene del libro de Sirácida o Sirácides o Eclesiástico, diferentes nombres que se le da a este mismo libro, capítulo 36, versículos 1 al 2, 5 al 6 y 13 al 19. Míranos y ten piedad de nosotros, Señor Dios del universo. Infunde tu temor a todas las naciones, para que ellas sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay otro Dios fuera de ti. Repite tus prodigios y haz nuevos portentos. Reúne a todas las tribus de Jacob, y devuélveles la tierra que antaño poseyeron. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien elegiste por primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, Jerusalén, que es el lugar de tu reposo. Llena a Sion con la fama de tus maravillas, y a tu pueblo con tu gloria. Cumple las promesas que hiciste a tus primeros hijos. Realiza las profecías pronunciadas en tu nombre. Recompensa a los que esperan en ti, para mostrar que tus profetas son dignos de fe. Por amor a tu pueblo, escucha las súplicas de tus siervos, y que toda la tierra reconozca que tú eres el Señor, el Dios eterno. Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 78, y el responsorio es, muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Que lleguen hasta ti, los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracia siempre. Y de generación en generación te alabaremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos, y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce, y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él. Van a escupirlo, a azotarlo, y a matarlo. Entonces, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, Concede que no sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Sí podemos. Y Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y así como el hijo del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos algo acerca de San Felipe Neri. San Felipe Neri nació el 22 de julio de 1515, tiempos muy caóticos dentro de la iglesia. Para empezar, teníamos entonces la reforma protestante. Y también dentro de la iglesia se estaba viviendo una corrupción muy intensa dentro del clero y dentro de la jerarquía de la iglesia misma, particularmente en Roma, que es ahí a donde va Felipe Neri. El Felipe Neri viene de una familia de Florencia, que aunque venía de un linaje de alta clase, su familia no eran ricos. Pero en su juventud, Felipe Neri fue mandado con un tío que tenía muchos negocios. El tío parece que le adquirió mucha confianza a Felipe por su forma de trabajar y entrega y honestidad. Y lo quiso designar como el heredero de toda su fortuna. Pero Felipe Neri no aceptó. Él percibió que el rodearse de tanta opulencia, de tanto dinero, pues quizás iba a ser un obstáculo para lo que él ya tenía planeado. Él quería entregarse al servicio de Dios. Y con esta idea, pues Felipe se va a Roma, donde empieza varios proyectos en servicio a los pobres. Dedicó casi 17 años como laico, sirviendo en diferentes proyectos al servicio de los enfermos, de los pobres. Entonces, funda en 1548 la cofradía de la Santísima Trinidad para asistir a peregrinos enfermos y a los pobres. En 1551 es ordenado sacerdote. Y después de su donación, pues fue adquiriendo una popularidad de ser un excelente confesor, con el don de saber leer los corazones de aquellos que venían a confesarse. También fue reconocido y tenía una cierta popularidad entre la gente de que celebraba los santos, los sagrados sacramentos con tal devoción que a veces le evitaba. Aunque él evitaba estos fenómenos, pues la gente se percató de estos fenómenos que ocurrían en torno a este hombre. Repito, en Roma particularmente, pues se vivía una corrupción impresionante entre el clero, que prácticamente habían abandonado sus responsabilidades, también entre la jerarquía de la iglesia. Y Felipe Neri, pues teniendo una personalidad muy liviana y un sentido humor muy atractivo, pues fue ganando no solamente el aprecio de la gente, sino también del clero y de muchos dentro del liderazgo de la iglesia en Roma. Y esto, pues, lo hizo muy popular y atraía la necesidad de la reforma dentro del clero. Felipe Neri muere en el año 1595 en Roma y no mucho más tarde, pues fue canonizado y fue subido a los altares de los santos. Es conocido como el santo de los educadores y de los humoristas, lo cual es muy interesante porque, y esto se le conecta con su sentido de humor, no de que fuera un humorista, sino que tenía un sentido de humor muy ligero, el cual atraía mucho a la gente, particularmente a aquellos que él sabía que estaban con necesidad de crecimiento, con necesidad de conversión, que aunque ellos no lo sabían, él sí lo percibía. Y con su sentido de humor ligero, con su personal y ligera, pues, era fácil para él atraer a la gente y con su manera de recibirlos y de tratarlos, pues, se convirtió en un buen instrumento para la conversión de muchos, particularmente muchos dentro del clero y dentro de la jerarquía de la iglesia en Roma. Así que, aún hoy en día, San Felipe Neri tiene mucha popularidad. Hay una cantidad de iglesias que llevan su nombre y su espíritu y su carisma, pues, aún vive entre mucha gente. Y por esto le damos gracias a Dios, por esta vida, por ese testimonio y por esta entrega a nuestro Señor. Muy bien, entremos ahora a las lecturas de hoy. Y, como les dije al principio, esta primera lectura viene del libro de Sirácida o Sirácides o Eclesiástico. Y esta lectura, pues, es una bella oración que el personaje a quien se le atribuye este libro, Ben Sira, hace en torno a Dios, pidiendo por, tanto por Israel como por el universo, por toda la creación. Y esta oración es muy universal en su visión. No simplemente se limita al pueblo de Israel, sino también, en cierta manera, a la conversión de todo el universo hacia Dios. Dice, Míranos y ten piedad de nosotros, Señor, Dios del universo. No dice solamente Dios de Israel, Dios del universo, el único Dios. Infunde tu amor a todas las naciones. Y aquí está refiriendo a todas las naciones que han conquistado, que han dividido a Israel. El contexto de este libro de Sirácida es de que el pueblo de Israel acaba de regresar del exilio de aquellos que habían estado exiliados en Babilonia. Y ahora, al regresar, aún se encuentran con una nación dividida, con una nación empobrecida, porque el exilio se llevó a la Kerminata afuera del territorio de Israel. Y ahora que están regresando, se encuentran con una tierra dividida por otros pueblos que ya también han habitado. Y que, por tanto, hay una carencia de liderazgo, una carencia tanto de reyes como también dentro de Israel mismo, el fervor que vuelva a renacer en Israel para reconstruirlo. Dice, Repite tus prodigios y haz nuevos portentos. Reúne a todas las tribus de Jacob. Aquí hace referencia a las doce tribus de Jacob. Y devuélveles la tierra que antaño poseyeron. Así que esta tierra ya había sido poseída no solamente por los pueblos que habían conquistado a Israel, como Asiria, como Babilonia, sino también otros pueblos que ya se habían infiltrado. Dice, Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien elegiste por primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, Jerusalén, que es el lugar de tu reposo. Y aquí hace referencia al templo que se encuentra en Jerusalén. Y dentro del templo se encuentra el arca, el arca que es un símbolo de la presencia de Dios mismo. Llena a Sion con la fama de tus maravillas y a tu pueblo con tu gloria. Cumple las promesas que hiciste a tus primeros hijos. Realiza las profecías pronunciadas en tu nombre. Recompensa a los que esperan en ti para mostrar que tus profetas son dignos de la fe. Aquí es una oración muy bella de aquellos que han mantenido la fe aún en el exilio, de aquellos que se han mantenido firmes aún en medio del sufrimiento de haber sido llevados a tierras lejanas y que ahora están regresando, pues quizás agobiados, cansados y también de que no saben qué esperar en este regreso. Por amor a tu pueblo, escucha las súplicas de tus siervos y que toda la tierra, aquí está nuevamente el sentido universal de esta oración, que no solamente se enfoca en Israel, sino a toda la creación y que toda la tierra reconozca que tú eres el Señor, el Dios eterno. Pues una bella oración. Nuevamente, aquí hay un sentido universal de Dios y no simplemente se limita a un nacionalismo de Israel, sino que busca la conversión aún de los enemigos, aún de aquellos pueblos que han conquistado a Israel y lo han dividido por medio del exilio. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Continuamos leyendo del evangelio de Marcos y aquí tenemos en el capítulo 10 de Marcos a Jesús que ya va rumbo a Israel. Y los discípulos pues están acongojados, confusos, tristes, porque saben que a Jesús en Jerusalén le espera algo difícil, le espera quizás persecución y muerte. y están sorprendidos y están en cierta manera confusos de que Jesús sabiendo lo que le espera en Jerusalén de que vaya tan determinado en dirección a Jerusalén. Dice, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús les iba adelantando. Hay una imagen aquí de que Jesús va con cierta determinación y que va a paso apresurado, como con urgencia. Y los discípulos, dice, los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Así que los discípulos están sorprendidos por ese sentido de urgencia con la cual Jesús se dirige a Jerusalén porque ya Jesús le ha advertido un par de veces y ahora le advertirá una tercera vez lo que le espera a él en Jerusalén. Entonces, después de esas dos advertencias y después de esta tercera que está por venir, pues ellos, los discípulos se quedan desconcertados y se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué va con con tanta prisa y con tanta determinación sabiendo lo que le esperan? Y esto es parte de la falta de comprensión de los discípulos, de que ellos no entienden lo que Jesús conoce muy bien, que toda su vida está orientada a Jerusalén, donde ahí se tiene que llevar a cabo y cumplir todo cuanto se ha dicho de él, tanto por Moisés y por los profetas, de que tiene que ser condenado, entregado a los paganos, los romanos, hay que morirá, pero que al tercer día resucitará y esto es lo que viene ahora en esta tercera, tercera anunciación de lo que le espera a Jesús en Jerusalén. Dice, él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, aquí nuevamente aparece este título el Hijo del Hombre, es un título muy singular que no aparece mucho en el Antiguo Testamento, solo en el libro de Ezequiel y de Daniel aparece este título de Hijo del Hombre que parece Jesús, encuentra mucha afinidad con este título, no utiliza el título de Mesías propiamente, sino se identifica más con este título de Hijo del Hombre. Se va a ser entregado a los sumos sacerdotes y aquí se refiere al Sanedrín ante el cuerpo jurídico de la comunidad judía donde Jesús será llevado y será condenado. Pero como la comunidad judía no tiene no tiene pena de muerte tiene la proclamación de pena de muerte pero no la autoridad de llevar a cabo la pena de muerte. Así que el Sanedrín el Sanedrín condenará a Jesús por lo que el Sanedrín considera que son blasfemias y después el Sanedrín prácticamente pasando una condena de muerte lo entregan a los romanos al poder romano en Israel para que pueda llevar a cabo la condenación de muerte de Jesús. Así que tanto el Sanedrín que lo que lo condena y lo entrega a los paganos o sea a los romanos para que crucificen para que maten a Jesús pues son tan culpables como los romanos ¿no? Dice y el hijo y se entrega y ya ven que estamos dirigidos dirigiéndonos a Jerusalén y el hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos ¿no? Y eso es lo que ese es el lo que sucederá a él después de que entre triunfantemente a Jerusalén y sea arrestado o condenado repito el pueblo judío no tenía el poder y la autoridad para llevar a cabo la condena de muerte por eso se lo tienen que entregar a los romanos para que lo hagan y se van a condenarlo a muerte y entregarlo a los paganos se van a burlar de él van a escupirlo azotarlo y a matarlo pero al tercer día resucitará así que aquí por tercera vez Jesús les hace esta advertencia de lo que ya él ve venir pero que ellos no entienden para los discípulos se les hace imposible imaginar de que este el mesías el hijo de dios pueda pueda pasarle esto ellos han puesto en jesús muchas esperanzas pero son unas esperanzas que no coinciden en cómo jesús se entiende a sí mismo ellos piensan que el reino del cual jesús les viene hablando va a ser un reino terrenal un reino al estilo de david y que por tanto ellos como parte del círculo íntimo de jesús pues esperan recibir pues como decimos buen hueso buenas influencias y buenas posiciones en ese reinado no lo cual no encaja en cómo jesús entiende de que su reinado no es de este mundo su reinado está conectado con el plan de salvación de dios y que por tanto lo que le va a suceder a él en jerusalén es parte de este plan de salvación en el cual él pasará a ser la víctima inocente la víctima que se ofrece por la salvación del mundo dios mismo encarnado en él dios mismo que se da y se dona porque entonces ya no hay ningún sacrificio que se pueda igualar a lo que dios hace en sí mismo en jesucristo entonces se acercaron a jesús santiago y juan los hijos de cebedeo y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les dijo qué es lo que desean le respondieron concede que no sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria y aquí con esta petición de santiago y juan queda bien claro que los discípulos no tienen una idea de cómo jesús se entiende a sí mismo y que la idea que ellos tienen de la gloria del reinado de que jesús les habla lo entiende como algo terrenal así que ellos con esta petición a jesús piensan de que quieren una posición pues cercana a él una posición de un puesto que puedan donde ellos puedan asegurarse su futuro donde puedan asegurarse a sus vidas y con esto jesús se da cuenta de que sus discípulos no entienden no han encajado todavía en todo lo que él les ha compartido y enseñado y jesús le responde no saben lo que piden podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado que jesús hace referencia a la prueba y bautismo a su pasión y muerte su pasión y muerte viene siendo el bautismo el bautizo bautismo este como entrega entrega de sí mismo por nuestra salvación le respondieron ellos si podemos nosotros que estamos leyendo esto sabemos de que esta respuesta de de santiago y juan pues no es quizás sincera es sincera quizás en la intención pero a última sabemos de que no coincide con lo que después ellos hacen cuando jesús es arrestado y que es lo que pasa lo abandonan así que este sí que le dan a jesús es un sí que refleja la ignorancia y la falta de entendimiento de cómo jesús se entiende a sí mismo y en esto ahí entramos todos de que también compartimos en esa misma ignorancia de los discípulos aún después de dos mil años de que aún compartimos en esta falta de conocimiento falta de entrega y falta de las consecuencias del llamado que dios nos hace en jesucristo y jesús les dijo ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado cuando jesús les dice esto ellos no tienen ninguna idea a qué se está refiriendo porque cuando jesús se ha arrestado ellos huyen lo abandonan pero después de la resurrección cuando jesús resucitado va a y reúne otra vez a su rebaño y después que la por la gracia de dios llegan a reconocer al resucitado y llegan a convencerse de todo lo de lo que jesús les ha enseñado entonces si ese bautizo ese aceptar las consecuencias del seguir a jesús se llevará a cabo santiago mismo es uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana así que estas palabras de jesús se cumplen pero no cuando jesús es arrestado sino después de la resurrección cuando por la gracia de dios llegan a reconocer que jesús vive y llegan a identificarse plenamente con la visión del reino que jesús ya les había compartido pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mi concederlo eso es para quienes está reservado así que aquí con estas palabras jesús les deja bien claro que les falta mucho por entender les falta mucho por conocer cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto se indignaron contra santiago y juan y porque se indignaron porque es muy probable que los otros 10 tenían la misma intención que santiago y juan que querían el mismo hueso querían la misma influencia querían esos mismos privilegio de lugares de prestigio de autoridad y de poder pero ahora viene una lección de jesús en torno al sentido de autoridad y liderazgo que tiene que estar al servicio de otros y esto es como jesús entiende autoridad como jesús entiende liderazgo al servicio del reino al servicio de otros ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños dice jesús y los poderosos la suprimen pero no debe ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y esto jesús se los deja bien claro particularmente cuando leemos la narración de la última cena en el evangelio de juan como jesús siendo maestro siendo el señor pues toma la posición de un esclavo al lavarle los pies a sus propios discípulos y con eso queda sellado claramente que todo sentido de autoridad todo sentido de liderazgo tiene que estar puesto al servicio del reino al servicio de los hijos e hijas de dios particularmente aquellos más vulnerables aquellos más necesitados dice al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos así que aquí jesús en esta una de sus últimas lecciones para con sus discípulos les quiere dejar bien claro de que lo que ellos entienden por autoridad por liderazgo pues está muy conectado con los valores del mundo y no con los valores del reino de dios que jesús modela para ellos que toda autoridad tiene que ser puesta al servicio no para oprimir no para controlar sino para empoderar a otros en la dignidad en la identidad que dios les da como hijos e hijas amados de dios así que una tremenda lección para los discípulos de jesús que aún en este capítulo 10 de marcos cuando jesús ya se acerca a jerusalén y ya se acerca a su fin pues jesús se da cuenta de lo poco que aún entienden ellos y que tan diferentes ellos entienden la noción del reino a como jesús la entiende y como es el como él se entiende a sí mismo pues esta lección que jesús le da a sus discípulos pues debe de caernos también a nosotros de que todo sentido de autoridad liderazgo tiene que estar puesto al servicio del reino y particularmente aquellos más necesitados de los hijos e hijas amados de Dios mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga radio claretamérica presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radioclaretamerica arroba gmail punto com chau con chau chau